Con permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, público que nos acompaña y al que nos sigue a través de las redes sociales. El día de hoy se ha dado lectura a la iniciativa de proyecto de decreto por el cual se reforma el artículo 269 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo en materia de responsabilidad penal de personas jurídicas, en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, presentada por los diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México de esta honorable 17ª legislatura. Esta acción legislativa resulta de gran trascendencia para un Estado tan vibrante como es el de Quintana Roo, el cual es único por los recursos naturales con los que cuenta. A través de la presente iniciativa se busca armonizar el Código Penal de nuestra entidad con la posibilidad que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales de sancionar a las personas morales que cometan hechos con apariencia de delito. En específico, esta iniciativa propone imponer a las personas jurídicas que cometan el delito contra el desarrollo urbano penas que van del año a los 12 años de prohibición para ejercer el objeto social, cuyo desempeño haya ocasionado directamente el resultado. Según corresponda, además de la prisión, se impondrá sanción pecunaria de 40 a 3 mil veces el valor anualizado vigente de la unidad de medida y actualización. Así, teniendo como base la libre configuración legislativa de la que goza el Congreso del Estado, se tutela el derecho humano con el que cuenta la sociedad quintanarruense de acceder a un medio ambiente sano, así como también se delinea la política criminal que habrá de imperar en nuestro Estado con relación a los delitos que van en contra del desarrollo urbano. Muchas gracias.